Hola niños y niñas de Segundo Básico, espero que estén bien en sus casitas. El día de hoy les voy a explicar en qué consiste la guía de música. Bueno, se trata de un dictado de instrumentos musicales. Recordar que los instrumentos musicales se diferencian por familias. Está la familia de cuerdas, que son los instrumentos que su fabricación contiene cuerdas para que vibren y suenen. Está la familia de viento, los cuales se soplan para que puedan sonar. Y la familia de percusión, los cuales son los que de cierta manera se golpean, ya sea con un palito o con la mano, para que produzca el sonido. Yo les voy a hacer cinco dictados diferentes en el primer punto, de diferentes instrumentos musicales. Un ejemplo, cuando dicta el número uno, si ustedes creen que el instrumento que suena es de cuerdas, ponen la X con su lapigrafito, lapigmina, en el cuadradito que dice familia de cuerdas. Entonces, si creen que el primer instrumento es de la familia de viento, marcan la X con su lapigrafito, donde aparece familia de viento. Y si creen que es de percusión, lo mismo en percusión. Así, sucesivamente, en los cinco dictados diferentes. ¿Ok? En el número dos, si creen que es de viento, marcan la X en viento. En el número tres, si creen que es percusión, lo marcan en la parte de percusión. En el cuatro, si creen que es de cuerdas, que puede ser con una guitarra, ¿cierto? Marcan la X ahí. Y así hasta llegar al último punto. Comenzamos con el dictado, chicos. Dictado número uno. Atención. Aquí va el número uno. Repito el número uno. Vamos con el número dos. Si ustedes creen que el primero fue de cuerda, recuerden, marcan la X en cuerdas de viento o percusión. Ahí ustedes ven, de acuerdo a lo que ustedes sintieron, cual puede ser. Número dos. Atención con el número dos. Repito el dos. Vamos con el número tres. Atención con el tres. Instrumento número tres, dictado número tres. Repito el número tres. Dictado número cuatro. Instrumento número cuatro. Aquí va el número cuatro. Atención. Repito el cuatro. Atención con el tres. Y para finalizar, número cinco. Atención con el número cinco. Repito el número cinco. Atención con el tres. Atención con el tres. Y eso sería el punto número uno. Pasamos al número dos. Que dice, dibuja un instrumento musical perteneciente a la familia de cuerda. Hacen un dibujo referente a un instrumento de cuerda. En el tres, dibujar un instrumento perteneciente a la familia de viento. Y en el cuatro, el punto número cuatro y final, dibujar un instrumento musical perteneciente a la familia de percusión. Y eso sería, chicos, la guía a realizar en su hogar. Espero que estén bien. Me despido. Hasta pronto. Chao, chao. 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 Chao.